Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vida, estamos en el segundo capítulo de Good War Parte 4, por así decirlo, vamos a avanzar hacia la casa de Kratos y vamos a ver que más nos ofrece la historia, ¿vale? Vamos a acabar con estos ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Ena, ya no funciona! Ok, ¿qué es esta cosa? Vale, buena muerte Vale Y yo te dije que no hablaras Vestiar actualizado Bien Vamos a avanzar hacia la casa, gente Esto de aquí Ahí está la casa Gente, tengo que decirles que esta parte ya me sé un poquito de lo que va a pasar ¿Pero por qué un troll de fuego quemaría el jardín de madre? ¿Y desde cuándo hay Draugr tan cerca de la casa? ¿Y qué es eso que nos atacó? No lo sé Ahora silencio Ya casi llegamos a casa Vale Entonces les decía yo que esta parte ya la pasé Está bastante buena Pero pues lamentablemente no van a ver mi primera impresión Porque precisamente no me fijé y no estaba grabando Así que lo tuve que volver a empezar Desde la parte donde empecé a grabar Y hasta donde vamos, ¿vale? Vale Aquí lo que probablemente les dije Si no mal recuerdo Fue por qué razón él recogió cenizas Supongo que es una forma de De recordar a los muertos, ¿vale? Entonces él Él hasta metió en una bolsita Pero no sé para qué la va a usar Realmente Voy a tratar de no contarles nada Porque tampoco quiero hacerlo, ¿vale? Precisamente porque quiero que vean esto Te va a poner muy bueno Perdiste el control Esa cosa trató de matarnos Como si tú no te enojaras en una pelea La ira puede ser un arma Si la controlas, úsala Obvio no es tu caso Ay, así de quién era Pero hace mucho tiempo que estoy sano Ahora estoy mejor Bien Vamos ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes ¿Pero qué? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez Ya basta Débil Otra vez Otra vez ¡Basta! ¡Otra vez! Casi se quema, güey Tu rabia Puede hacer que te pierdas Viene un camino muy difícil Y tú, Atreus No estás preparado ¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante Sé lo que eres Niño Bajo el suelo Ahora Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra Solo dime lo que quiero saber No hace falta derramar sangre ¿Quién será el que está afuera? Se pone interesante esto Ok Creí que eras más grande En tu corazón, papi Sin duda eres tú Estás muy lejos de casa No, mentira ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces La respuesta a eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba Y yo que pensaba Que los de tu clase Eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así Te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro Alguien va a perder su cabeza Hoy chicos Vete de Mi Hogar Tú Vas a tener que matarme Para que eso pase Insisto A alguien le van a cortar la cabeza Te lo advertí Finalmente No escuchaste No 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 Bien Me Estuvo Se viene pelea Se viene pelea Increíble Decepción Vamos Pues No Ven acá Ay 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 Inútil Sí Te voy a rebanar en pedazos Como decir Inútil Hijo de puta Toma Me aburres Mierda Mierda Dime lo que quiero Basta de dolor Muy simple Por qué hay dos camas ahí Toma 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 En la cabezota En la cabezota Daño aquí Te saqué de quicio ¿Verdad? No 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 entiendo ¿Quién escondes? Lento y viejo No tendrías que haber pisado nunca Midgar ¿Qué? 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 Quata Yo no hubiera hecho enojar al dios de la guerra. Sí, te voy a reventar. Para quien no lo ha notado, ese es el poder especial de grasa cuando viene esa barra. ¡Ah, me sigues aburriendo! ¡Te escondes! ¿A dónde, amigo? No más que tú, si me hace enojar al dios de la guerra. ¡Uy, eso debe doler! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós, amigo! Y ahí te quedas. ¡Ay, no! ¿En serio? ¡Ah! Cuando ti me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú debías quedarte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! Seguiré viniendo Ese viejo cuerpo fallará Pero antes de que termine con todo esto Déjame decirte una cosa No siento nada Lo viste con tus propios ojos No puedes hacerme daño Nada puede Esta pelea es inútil Tu esfuerzo es inútil ¿Y si vamos por una tercera ronda, gente? No tenía que ser así ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! Pero tú Tú sientes todo Igual lo sigues intentando ¡No soy mi hermano! Si me hubieras dado lo que yo quería Esto no hubiera terminado así Pero no ¡No! Terminemos con esto de una vez ¡No puedes vencerme! Lo siento, amigo ¡Y eso no! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No siento nada! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Baja ese estilo a mi hacha, cabrón! ¡Inútil! ¡Bonf ¡Nada! ¡Nada! ¡Lamazna! 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 ¡Acabaré contigo! Sí, seguramente Fuera Oh, lo levantó así Su mala fuerza que tiene Kratos Lo levantó así Hubiera deseado Que tú, de todos Los que enfrenté Finalmente me hicieras sentir Algo, pero no puedes Adiós Y hasta aquí me quedé, chicos Claro que cuando yo enfrenté el combate Morí una vez Y en esta zona Casi me mata Me dejó en cero vida Clama de la cantidad de sangre Que dejaron los dos ahí Brutal ¿Quién era? Mi jefe Alguien se lo dijo Ah, por cierto La voz Ya recordé de quién es Es la persona que hace La voz de Dominito Aretta en Rápido y Friso Escúchenla bien ¿Qué hago? Nuestro hijo no está preparado Para llevar tus cenizas Hasta la cima de la montaña ¿Y ahora tengo que pelear otra vez? Ya se curó Y yo tampoco No sé cómo hacerlo sin ti El peloncha se nos curó Pero no podemos quedarnos aquí Niño Había tanto que... Pensé Estás bien Estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos vamos Pues siempre sí se van No, que no estaba lista No lo estás Pero no tenemos otra opción Desmiénteme Sí, señor Vaya La montaña Va a ser un largo viaje Sí Pero uno importante ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿En serio? Forastero ¿Quién era? No lo sé ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer Podriste haber muerto Nunca más vuelvas a dejarme solo ¿De acuerdo? De acuerdo Arriba Arriba Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso Hacemos lo que debemos para sobrevivir Los animales lo entiendo Son alimento Los draggers se supone que deberían estar muertos Pero las personas también intentan sobrevivir Cierra tu corazón En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas Cierra tu corazón a su desesperación Cierra tu corazón a su sufrimiento No sientas lástima por ellos Ellos no sentirán lástima por ti LOL El eco Que genial Con los auriculares escucho el eco de la cueva Bueno gente, hasta aquí lo voy a dejar ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? Hasta aquí lo voy a dejar chicos Espero les haya gustado el capítulo Se está poniendo bastante interesante Yo soy Vir, me despido Y nos vemos hasta el siguiente capítulo No sin antes decirles chicos Pasen nuevamente al capítulo 59 de Call of Duty A dejar su mensaje de sí En los comentarios Para que yo rife un pasecito de batalla En Call of Duty Battle Royale Mobile O Call of Duty Mobile como sea Y no me voy antes sin decirles Como siempre salen esos princesas Estudien y cuídense mucho En este tiempo de cuarentena Chao, chao Ups, si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos